El segundo bloque para el pueblo, lo que es el pueblo, un programa de análisis político bisemanal con la agenda y la mirada de los trabajadores. Bueno, tenemos en línea al compañero Alfredo Ayala, más conocido popularmente como Mantecol. Hola, ¿cómo te va Mantecol? ¿Cómo andás? Hola, buenos días, ¿cómo están todos? Muy bien. Bien, bien, muy bien, por suerte. Gracias por atendernos. Gracias por atendernos. Sí, no, no, gracias a ustedes por dejarme estar hoy ahí presente en un día tan sentido para todos. Y bueno, hoy es un día también para salir a la calle, salir al aire, salir a todos lados para expresar primero nuestro repudio por el golpe y después para expresar nuestro sentimiento y compromiso con los compañeros, con los 30.000 compañeros que ya no están y por todo lo que están sufriendo y lo que han sufrido siempre, bueno, y que han dejado su vida, su sangre para que esta patria pueda vivir tranquila, de libertad y feliz algún día. Mantecol, vos sabés que a nosotros nos gusta mucho vincular el 24 de marzo con el presente, porque creemos que la lucha de esos compañeros, el mejor homenaje posible recordarlos en acción concreta en el día de hoy. Vos estás militando como militabas antes en el movimiento villero, estás militando para que entiendan las nuevas generaciones. Viste que ayer el presidente Alberto decía que él sentía que las nuevas generaciones por ahí no alcanzaban a entender lo perverso que había sido el golpe, las atrocidades que se habían hecho y las razones por las que se habían hecho. Entonces, vos pensás que es sociedad o que es necesario militar mucho más, pero ¿cómo lo estás viendo vos en el territorio eso, Mantecol? No, no, yo creo y me sorprendo de que muchas jóvenes, o una gran cantidad de jóvenes que yo he visto, que me he conversado, que he ido a ver ayer, anteayer, lo veo muy comprometido, con muchas ganas de saber la historia, de conocer la historia. Ayer estuve colocando un arbolito en un colegio, un chico de 12, 13 años, prestando atención a lo que uno le cuenta. Eso me sorprende, yo creo que por ahí viene la mano. Yo creo que Alberto también piensa que tenemos que hacer un mayor esfuerzo, yo estoy de acuerdo, ¿no? Pero que tampoco dejemos de pensar que los jóvenes están con muchas ganas, muchas ganas de tener un rol o de recuperar el rol que la juventud tiene en la política. Que bueno, lógicamente que yo tengo mi reserva de todo, ¿no? Yo creo que tanto el Estado como el movimiento periódico, como todas las organizaciones, deberían tener un espacio de capacitación y de formación política para que estos compañeros vuelquen ahí, para estos jóvenes, estos chicos, estos tíos, vuelquen ahí toda su inquietud y que alguien con capacidad histórica le pueda ir contando la historia de la política. Yo siempre digo que la revolución se va a dar, seguramente que se va a dar, y lo van a hacer los jóvenes. Así que nosotros tenemos que estar ahí listos para darle una mano y para capacitarlo en lo que podamos, formarlo en lo que podamos y, bueno, darle la experiencia que nosotros podamos tener. Hay María Belloni, que es la que te convocó, te quiere hacer alguna pregunta. A ver. ¿Cómo estás, Alfredo? Bueno, no sé. Yo no sé por qué te dicen, Mantecol, siempre, capaz que todo el mundo sabe y yo no sé todavía. Esa es la primera pregunta. Tengo dos más. Sí, qué sé. Bueno, la primera pregunta es que vos sabés que en la organización cuando pasó la clandestinidad, los compañeros debían tener un sobrenombre o un nombre de guerra, comúnmente como se decía internamente. Bueno, yo adopté un sobrenombre que me decían de chicos y que debían ya a mi chiquito, a mi niñez. Y, bueno, después cuando fui más joven, bueno, decidí usar ese nombre, pero cuando la organización me pidió un nombre de guerra, inmediatamente puse eso porque me dio mucha alegría y me conocían todo el mundo por Mantecola. Así que lo único que hice fue oficializar el nombre de guerra. Hermosísimo. Bueno, la segunda pregunta es un poco más complicada. Yo quería seguir el hilo que decíamos de relacionar aquel momento, aquellos momentos, con este momento. Y vos, si hay algo que tenés, es que sos de abajo. Es que los compañeros, bueno, no vamos a repetir. Yo no quiero usar estos poquitos minutos para repetir cosas, pero para los oyentes que no sepan, el compañero fue del Movimiento Villero y es un representante maravilloso del sentir de lo que sienten los de abajo. Y yo quería preguntarte sobre la relación esta de la conciencia en el pueblo, la conciencia de lucha en el pueblo, y con respecto a la pandemia también. Porque cuando recién arrancó el año pasado, en un momento yo había pensado en mi cabeza, mira, ahora el mundo se divide en dos bandos, los que se cuidan y los que no se cuidan. Los que pudiendo cuidarse se cuidan todo lo posible y los que no, los que pudiendo cuidarse no se cuidan, esos son nuestros enemigos en este momento de pandemia. Pero eso también es complicado por el hecho de que hay que seguir luchando. Eso los de abajo lo saben muy bien. Bueno, lamentablemente siempre que es de abajo, la persona o la familia o la sociedad pobre o que está postergada o que está negada de sus derechos, esa persona se la tiene que arreglar con mejora, digamos. Bueno, entonces siempre yo también destaco eso, que se la tiene que arreglar como pueda, porque este gobierno, gracias a este gobierno, es eronista que lo pudo asistir, pero no del todo, digamos, porque nadie vive con nueve mil pesos por mes, y bueno, mucho menos una familia con necesidades. Bueno, entonces han corrido riesgos como toda su vida para solucionar su condición. Es decir, cuando se forma el movimiento videro, se organizan todos los videros a través de la organización para ver que de alguna vez podemos salir de esas clases, digamos, de pobres, o de esas necesidades. Bueno, y con el virus pasó lo mismo, digamos, ¿no? La gente se empezaron a organizar para ver cómo usábamos del virus sin perdernos nuestro trabajo, nuestra salud, ¿no? Y sabiendo y teniendo en cuenta que eso, que tenemos más riesgo que la gente que muere. La gente después de los poderosos, se fueron a su quinta y estuvieron ahí con sus riquezas, sus piletas. Yo me acuerdo haber visto durante todo este verano mucha gente pasar la pandemia en su quinta y miraban las piletas, ¿entendés? Con una demostración de poder aún sin la desgracia. Yo creo que lo que hace la gente pobre es sobrevivir, y bueno, yo, cuando estoy luchando por sobrevivir, siempre estoy ahí. Extraordinario. Por supuesto que la pandemia es igual para todos, el virus es igual para todos, pero nosotros nos padecemos el doble porque tenemos, aparte de luchar con la pandemia, tenemos que luchar con la pobreza. Excelente, excelente. Dale, María, la otra pregunta, dale. No, no, bueno, no, la tercera pregunta era, en realidad, lo de Paraguay, ¿no? Que en el hermano país se está viviendo, en este momento, con las hermanas Villalba y con la azonada en contra del EPP, del Ejército Popular del Pueblo, lo que se vivió hace 45 años aquí. Y, bueno, eso también, ¿no? Porque no hay que perder de vista esto, porque son nuestros hermanos. Y, lamentablemente, es un pueblo tan castigado por Stroessner que fomentar la lucha, la resistencia en Paraguay es bastante más difícil. Y, bueno, nuestro gobierno ha dado una, no sé, un apoyo, sobre todo, concediéndoles el asilo político a las Villalba, que todavía permanece una de ellas desaparecida, y Laura está, bueno, Carmen, de 14 años, está desaparecida en este momento, y Laura está presa, aislada, y la están torturando en este mismo momento, además de haber matado a las dos nenas de 11 años. Bueno, eso es... Nada, una reflexión acerca de eso. Eso es una lucha de miles de años entre los poderosos y los no, y los pobres, digamos, a otra frase. Seguramente en América todavía no se ha organizado bien ni de un lado ni del otro, ¿no? Por un lado, por suerte, y por el otro, con lástima. Porque, por un lado, los poderosos quieren tomar posiciones y no escatiman esfuerzo, recursos, riqueza, todo, para expulsar a una clase. Y esa clase sigue organizando para ver si de una buena vez se puede hacer la revolución como se debe hacer. Bueno, América viene sufriendo hace más de 100 años esta cuestión, lo hemos sufrido a nosotras en el 55, lo ha sufrido Chile, lo hemos sufrido... lo está sufriendo Brasil también, como Bolsonaro. Bueno, todo eso no es más de lo mismo, es como una cosa organizada por los neoliberales, los poderosos, los ricos, y nosotros nos tenemos que defender como podamos. Y encima de esta pandemia, por el lado de Paraguay, yo me solidarizo totalmente con lo que está pasando, porque creo que América unida, digamos, capaz de vencir en ese sentido, y tenemos que volver a creer en una patria grande, porque eso es lo que nos conviene, o lo que somos pobres. Mantecola, ahí se suma a las preguntas de Rubén Fanesi. ¿Qué tal, compañero? ¿Cómo está? Bueno, me gustaría hablar un poco del movimiento villero, del movimiento villero peronista, fundamentalmente, pero hubo otros sectores que aportaron, y a la resistencia durante la dictadura y las topadoras, que esa resistencia logró que la mayoría de las villas queden, aunque reducidas, en su conjunto, en su cantidad de habitantes, pero que no sean arrasadas totalmente. Esa resistencia fue heroica. Yo tuve el honor de haber transitado un tiempo por Salvador Herrera, ya para finales de la dictadura, de la Villa 6, la Sildanis, vos lo habrás conocido, seguro. Y también lo conocías Juan Cimes, ¿no? Que también solía ir a la Sildanis, también a la Oculta. ¿Cómo, bueno, cómo, cómo, me gustaría que nos hagas un semblante de esa resistencia, de lo que significó los compañeros perdidos y las felicitudes pésimas que habrán vivido? Mirá, el movimiento villero sigue resistiendo en todos lados, de su manera, de su forma. Lo que ocurrió es que lo que hizo bien los genocidas, con el golpe del 76, es cambiar un poco las cuestiones, ¿no? Ahora ha dividido un montón el movimiento villero, pero una división media rara, digamos, porque la mayoría de los grupos que trabajan en la silla, dentro de los villeros revolucionarios, ¿no? No estoy diciendo los punteros políticos que te traen una bolsita de mercadería, no. Porque eso para mí no es revolución. Revolución es cuando vos querés cambiar la realidad, digamos, o sea, cambiar la realidad total de la gente que necesita vivir dignamente. Decía que con el concentrar el terror, a nosotros nos hizo desaparecer de los pasillos. Entonces, hoy, a más de 25 años, casi todavía estamos tratando de volver a los pasillos. Y ahí, como otra cuestión, como otra lucha, casi interna, digamos, de recuperación de los pasillos, y es también una confusión, ¿no? Ahora hay muchas organizaciones sociales que aparecen en las villas y que algunas son buenas, otras están malas, pero están todas divididas. No era como el movimiento nacional villero-geronista montonero, donde había una sola conducción, un solo proyecto y una sola tarea que hacer, en la cual estaban de acuerdo todos los villeros de todo el país, expresado en dos grandes congresos, ¿no? Congreso de Rosario y Congreso de Córdoba, donde dejamos bien sentados cuál era nuestra revolución por hacer. Hoy lo que tenemos que hacer, y estamos medio perdiendo el tiempo, es en explicar cuáles son los buenos, cuáles son los malos, dónde seguir hay que hacer, y rechazar todo el tiempo la mirada a lo que quieren dar los neoliberales y los gobiernos que se sirven, porque hay muchos gobiernos que se sirven de las villas, y se sirven a través de las necesidades de los compañeros que viven muy mal, en muy malas condiciones, bueno, que sirven para proyectos o programas de vivienda, de servicio, de salud, de educación, porque todos lo acomodan según la cantidad de votos que quieran sacar los jefes de los punteros que entran a la villa. Cuando resolvamos eso, volveremos al camino de la revolución villera. Bien, bien, Mantecaldamos fe absoluta de lo que vos decís, el comportamiento de algunas organizaciones sociales no es para transformar la realidad. Perpetuar el sistema de planes, el sistema de alimentación en comedores, en merendero, no es lo que uno debe detener como organización política transformadora. Nosotros lo hacemos porque los compañeros nos necesiten y organizamos esa lucha, pero siempre le decimos a los compañeros que hay que salir de ese lugar, hay que pelear por transformar la realidad, por tener un laburo, por transformar el país primario en un país de desarrollo industrial. Bueno, vos lo sabés muy bien. Yo tengo una anécdota con el padre de Mujica hace muchísimos años, cuando yo iba, era muy chiquito, muy joven, iba a la 31 y a veces tenía la oportunidad de hablar con él, y una vez me dio como que me cago a pedo, porque yo siempre le estaba reclamando cosas que tenían poder con la olla, con el parar la olla, y él me dijo en un momento, mirá, los villeros ya son pobres, me dijo. Si vos le llevas olla y le llevas comida todos los días, lo que haces es profundizar su pobreza. Acá hay que volver a parar a los villeros y enseñarles o conducirlo a que peleen por cosas concretas, los villeros tienen derecho a tener vivienda. traeme un programa de vivienda, traeme una vivienda para los compañeros, y yo te voy a felicitar, me dijo. Creo que me dijo, te voy a decir o algo así. Muy bien, muy bien. Buen recuerdo. Mantecola, escuchamos recién tu intervención en la sala virtual donde hablaste de secuestro, después recordaste mucho y muy emotivamente el día que Néstor te invitó a la recuperación de la ESMA en el 2004. Bueno, te escuchamos con mucha atención y te agradecemos esos recuerdos. Pero quiero marcar una cosa de tu historia que es notable, ¿no? Vos te escapaste dos veces de la ESMA, ¿no? Te escapaste dos veces y después te mandaron a la Isla del Silencio y a otros lugares así, ¿no? Contanos eso un poquito. Sí, en el 79 en realidad me fui porque estaba trabajando como Juan de Débora Esclava en un balcón donde reparaban todo lo que robaban y ahí nos llevaban en una camioneta engrillado y desposado, nos sacaban ahí y ahí laburábamos todo el día y nos pasaban a buscar a la tarde y nos llevaban a la ESMA, ¿no? Bueno, un día tardaron y bueno, me fui. No sé si es capaz o no, pero me fui de ahí. ¿Para Navidad te fuiste? ¿No? ¿Ya que a Navidad te fuiste la primera vez? No, 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 me fui en el medio de Diciembre. Antes de Navidad me volvieron a secuestrar y se me fueron a buscar a los 20 días más o menos y me llevaron a pan y agua, digamos, como castigo, a capucha. Estuve 20 días y después, una buena mañana, tipo 5 de la mañana, me sacan y me baño porque estaban hechos una pitaja y me llevan hasta el puerto de Prefectura de San Fernando y ahí me toman una lancha y me llevan al silencio. En el silencio estuve casi 5 meses portando árboles y mucho. Estaba haciendo mucho trabajo de mano de la esclava porque habían convertido ese lugar en una plantación de madera o algo así. Bueno, y después en julio del 80 paso en una lancha almacenera y le pido al tipo, le digo que estoy secuestrado, que si yo le cuento todo y bueno, no me creía para nada así que cuando se descuidaba me subí a la lancha y me quedé ahí y me iba a gentil, digamos. Bueno, ahí no me buscaron más porque me fui a la villa donde empecé a militar y los vecinos me demostraron su reconocimiento bancándome, digamos. Claro, bien. Bueno, ahí María Belloni te va a hacer la última pregunta y te va a despedir por el momento, Mantecol. Bueno, Mantecol, mira, lo último yo sé que te la complico pero no importa porque yo me siento este año más que nunca muy acompañada muy convocada a construir esta unión tan difícil que estamos construyendo para que nunca más haya neoliberalismo en la Argentina. Perdón si hay un poco de ruido hacia afuera pero estoy ahí en el barrio. Y quería también una palabra tuya acerca de la conciencia porque de esto tenemos que salir superados. ¿Te acuerdas que antes se llamaba, viste, batalla cultural? Todos esos términos medio progresistas medio que no son tan revolucionarios y eso. Pero ¿cómo hacemos para de esta o sea, esta vuelta consolidar, digamos, el rumbo siendo que claro, que está tan difícil, ¿no? Nosotros decimos, bueno, desde, como decías vos, o sea, desde el que no puede, desde el que no tiene agua, como decías vos, desde el que no tiene pasando por la soberanía nacional hasta hasta la deuda externa, todo está muy difícil. ¿Cómo hacemos para que el pueblo tenga más conciencia, viste, para que no puede, para que no... Yo estoy cansada de escuchar a los compañeros, mirá, estoy cansada de escuchar a los compañeros que dicen a mí el gobierno no me regaló nada. Cansada estoy de escuchar esa pavada. después del gobierno no está para regalarte nada. Es que el gobierno no está para regalarte nada. Exacto. El gobierno está para conducir proyectos y políticos. Ahora, los proyectos políticos los construye el pueblo de acuerdo al apoyo que le dan, ¿cierto? Pero bueno, yo tenía, vengo propiciando y tengo entendido y estoy pensando siempre y mi conclusión es que todo pasa por la formación, la capacitación y el conocer la historia, ¿no? Hoy, por ejemplo, el 24 de marzo habría que en todos lados empezar a contar la historia de los compañeros, los militantes, qué es lo que hacían, por qué cayeron, por qué desaparecieron, dónde militaban, en qué organización, porque el pueblo tiene que conocer que había objetivos, ¿no? Porque nadie desaparecía porque se iba a bailar, desaparecían porque estaban llevando adelante un proyecto político revolucionario que estaba con el pueblo. Bueno, yo creo que todo pasa por la formación y la capacitación. Yo tuve tres o cuatro momentos históricos en mi vida donde me demostraron eso, ¿no? Que, por ejemplo, en el 55 falló el gobierno de Perón porque me parece a mí que ese momento fue más de aprovechar que de informar. Todo el pueblo estaba aprovechando de un gobierno peronista que le daba felicidad, que le daba los recursos, que le daba inclusión, bueno, todo. Después, cuando estábamos nosotros, cuando Montonero, con la gloriosa JP, estaba demostrando por dónde eran los caminos, falló el sistema de integración y formación de la juventud. Nosotros teníamos más de 14.000 jóvenes que estaban dispuestos a todo, pero ni siquiera tenían una digamos formación de Perón y eso se le discutía mucho a Perón con toda esa cuestión. Y después del 76 esa juventud quedó media postergada y cuando regresa con Néstor Kirchner que vivimos esos 12, 13 agloriosos años que merita en ningún lado, en ninguna unidad básica, en ningún búnker evito que se esté o que se estaba haciendo formación política. Todo muy lindo, mucho militante, muy comprometido, pero me gustaría a mí que esté un poquito más formado, que conozca más la historia. Yo tengo casi 50 años de militancia, recién ahora me están queriendo conocer los compañeros y eso y eso me parece que es una falacia porque hay que conocer, no digo a Montecoy, pero cuántos compañeros militantes tenemos dando vuelta que están dispuestos a aportar su experiencia, sus errores también, ¿por qué no? y su capacidad y su intelecto, ¿no? Vos misma, María, vos tenés un montón de cosas para aportar y a mí me parece que nosotros deberíamos estar en cursos de formación política, formando esa gran cantidad de jóvenes que están dispuestos a todos. Bien, muchísimas gracias Montecoy por tu intervención, por prestarte a participar de nuestro programa, te mandamos un abrazo fuertísimo, sé que tenés más actividades por el día de hoy y perfectamente comprensible porque vos sos un referente de la lucha de muchos compañeros. Un abrazo fuerte. Muchas gracias por invitarme y bueno, 30 mil compañeros siempre presentes. 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 Ahora y siempre. Gracias, compañero. Gracias.